Sería la primera charla de este ciclo, que además es un ciclo de tres charlas. La primera charla ya la tenemos aquí preparada es Paula de la Hoz, que es ingeniera informática, estudió en Granada, si no, normalmente es una egresada, ¿no?, el término que se tiene, que está muy bien ver a gente que ha salido de aquí teniendo éxito y trabajando en lo que le gusta. Una anotación antes de que acabe es que no estoy egresada, lo dejé en el último año, ¿eh? Ah, yo como cuando vi información tuya te ponía de estudiante. Sí, pero lo dejé. Bueno, vale. Bueno, que a veces pardo sobre todo el último año. Bueno, pues estuve estudiando informática en Granada, eso sí. Yo la he visto divulgación, tiene una charla del TED, la verdad lo hace muy bien, por eso hemos pensado en ella. También es muy interesada en la seguridad y en la privacidad. Fue cofundadora de Interferencia, que es una asociación de derechos digitales y de privacidad. Ha estado trabajando en varias empresas en cargos asociados con el tema de la seguridad. Vale, actualmente es una empresa que se llama SentinelOne, con un cargo que no sé ni cómo interpretarlo. Pero lo que tiene los roles de informática, que después ya no sabes. Y nada, pues va a ser un placer escucharla seguro. Y a cuando quiera empezar. Empieza cuando quiera. Paola. Muchas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla para que vea ahí mi presentación. Si esto me permite. Creo que deberíais poder verlo. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Vale. Bueno, ya lo he dicho casi todo, Daniel, pero entre otras cosas, también para explicaros lo de mi puesto, así para que os expliquéis un poquito. Bueno, la charla en sí va a ser sobre algo a dar libre, algo para seguridad. Explicaré un poquito más durante el índice y también el contexto de por qué esto. Como decía, estudié ingeniería informática, no lo terminé porque, bueno, empecé a trabajar y me mudé a Madrid y con un proceso no compatible mantener mi vida laboral y terminar. Pero había hecho todas las asignaturas ya de la especialidad electrónica y siempre me ha encantado la electrónica, me sigue encantando. Entonces quería también intentar enfocar mi trabajo, aunque sea seguridad, en esa dinámica. Al principio estuve muchos años trabajando en Offensive Security, que es seguridad ofensiva, que es básicamente simulación de ataques. Como sabréis algunos de vosotros, hay un mogollón de ataques tanto dirigidos, es decir, criminales que a través de la red intentan atacar, como genéricos que están puestos ahí para ver quién pica y, bueno, pues en este caso para intentar evitar que eso suceda, uno de los aspectos con los que se enfrentan las ciberseguridades es simular esos ataques reales para aprender a prevenirlos y así pues llegas antes que los malos reales, ¿no? Bueno, pues eso ha sido mi carrera durante unos años, durante aproximadamente cuatro años y pico. Me he estado dedicando a eso en diferentes niveles y al final pues también pude hacerlo con electrónica, que era un poco mi top en ese sentido, a lo que quería hacerlo y es de lo que os voy a hablar en la charla de esta. Sin embargo, o sea, en cuestión de trabajo, di un giro a medida hace ya un tiempo y ahora me dedico a la defensa, estuve haciendo respuesta a incidentes entre el hunting, que iba así en telefónica, que básicamente era pues, contestaba problemas de ciberseguridad, pues ransomwares, ataques de diversos tipos, ciberseccionaje, cosas así. Y pues todos los clientes, porque yo respondía a sus incidentes, también buscaba activamente indicios de sus ataques, etc. Y de ahí, de un salto a inteligencia, que es lo que aquí decía Daniel, que no estaba muy claro qué era. Ciberinteligencia es básicamente investigación, tanto de cosas públicas como de negocio política, contextos y demás, de ataques informáticos y de especialidad concretamente de ransomware, que es un tipo de ataque que cifra el dispositivo, pues sí, activamente diseñó metodologías para prevenir ese tipo de ataques. Entonces, es un trabajo de investigación como el que muchos tendréis, pero en lugar de diversidad, pues encima es un poco enfocado a seguridad para el contexto fuera de lo que es un tipo. Además de trabajar eso, también soy profesora en información profesional, enseño cómo hacer esta simulación de ataque y enseño lo que os voy a hablar hoy, que es hardware hacking, que es tanto diseño de electrónica para ataques como encontrar vulnerabilidades que son las dos ramas del hardware hacking. Además de lo que estaba diciendo de interferencias, pues ahora como estoy en Madrid, pues también divulgo sobre este tipo de cosas en una radio social que se llama Apocalipsis Now, que estamos en el Salto Radio y también en el Salto Radio, entonces si a alguno le mola de lo que hablo, lo mencionamos un montón de vez en cuando en mi programa, así que estáis todos invitados, invitadas a echar un oído en este caso. Entonces, como os decía, de lo que os quiero hablar, ya dentro de todo el contexto de seguridad, especialmente sobre hardware, sobre electrónica y exclusivamente del tema libre, o sea, hardware libre. No sé si os sonará el concepto, espero que sí, el concepto de software y hardware libre, que básicamente es software y hardware que está suscrito a un tipo de forma de ver la tecnología, también suscrito a una serie de licencias que van a correr a eso, que es una forma de ver la tecnología de un modo cooperativo, de un modo en donde evolucione a través de la comunidad, en lugar de que la evolución de esa tecnología sea examinado por empresas, o por, pues, o básicamente que no esté centralizado. Entonces, pues, precisamente, tenemos la gran suerte de que el mundo maker, incluyendo la parte de seguridad, es decir, el mundo de electrónica, está bastante adherido a este concepto de software y hardware libre, cosa que no era así hace relativamente pocos años, y, de hecho, cuando yo no soy, no soy capricha, como puedes comprobar, de hecho, tengo 26 años cumplidos, y pese a eso, cuando yo empecé a hacer cosas de electrónica, tenía muchas menos posibilidades de las que tengo ahora, de placas con las que se puede practicar, recursos de aprendizaje, código que se puede practicar para tener electrónica. Entonces, si os metéis ahora, es un momento genial, porque hay un montón de cosas. Entonces, pues, quiero enfocarme en esto, porque tanto seguridad como hardware dependen mucho de la comunidad libre, y entonces, pues, es el planteamiento que quiero dar en esta charla. Cuando hablamos de ciberseguridad, tanto en hardware como en software, yo siempre digo que hay que irse primero a lo más básico. Si hablamos de ciberseguridad desde el ordenador, en plan terminal, o contra algún tipo de web, o una función, o lo que sea, hay que saber programar, ¿no? O hay que saber cómo utilizar Linux. Pues, con hardware yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, si vamos a enfrentarnos tanto a buscar vulnerabilidades contra aparatos como a diseñar cosas para tratar, primero necesitamos saber las bases de la electrónica. Aquí voy a comentar algo muy genérico. ¿Alguien tiene puesto el ruido de un coche? Quizás, si puede quitarlo, me ayuda un montón, que no me gusta. Gracias. Gracias. Y lo que estaba diciendo es que os voy a dar una introducción súper básica de qué cosas se suele necesitar saber de electrónica para hacer este tipo de cosas. Puede ser que alguna de las personas que estén aquí ya piloten del tema porque estén metidas en esa dinámica, y, si no, pues, así que al menos tengan una guía de por dónde empezar. Como ya os decía, las ramas de seguridad que pueden aplicarse a cosas relacionadas con hardware es algo que os quiero mencionar por encima. No os voy a dar la turno, lo prometo. Y, bueno, pues, daros algunos ejemplillos de proyectos que tienen relación con este tipo de cosas para que os hagáis una idea si no os ha quedado un poquito claro. También me gusta mucho reivindicar, que lo veréis a lo largo de la charla, el no solo usar aparatos que ya existen para este tipo de aplicaciones, que los hay, sino quiero reivindicar el diseño propio de elementos de electrónica en caso de que ya, pues, empiece a manejar un poco el tema. Quizá empezar haciendo prototipado y, eventualmente, pues, poco a poco pasar a lo que es un diseño ya de una PCD y demás. Afortunadamente, con los recursos que tenemos hoy en día es mucho más fácil. Como ya os decía, aquí la dinámica que hay ya no es solo la propia prueba de ciberseguridad, sino también aprender a compartirlo. Entonces, no solo a compartirlo, sino aprovechar lo que la gente ha compartido. Entonces, por un lado, pues, vamos a pensar en cuestiones de ciberseguridad, vamos a aprovechar, vamos a pensar cómo aprovechar nuestros recursos. Os voy a enseñar algunas de las placas o de los chips típicos que se utilizan para el diseño de este tipo de cosas. Vamos a pensar qué cosas podemos incluso hackear literalmente. Como sabéis, pues, la tecnología tiene un límite y, por lo tanto, las aplicaciones que podemos tener, ya sean de seguridad o de otra cosa, pues, tienen un límite acorde a eso, ¿no? Pues, pensar este tipo de límites. ¿Qué cosas podemos hacer? Podemos intentar testear o hacer prototipado en seguridad con Bluetooth, con Wi-Fi, con Internet de las cosas. Una pequeña lista mental sobre qué queremos trabajar y qué queremos explotar y cuáles son los límites. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, cuando hablo de ciberseguridad o me lanzo directamente a enseñar proyectos de ciberseguridad, especialmente cuando son de electrónica, me han mencionado la palabra magia negra un montón de veces. Quiero que se vea claro que todo tiene sus límites incluyendo la seguridad e incluyendo la tecnología. Así que, pues, eso. El primer paso siempre es pensar, a la hora de aproximarse a un proyecto de ciberseguridad, cuáles son nuestros límites y cuándo podemos llegar, qué es lo que podemos hacer. Y basándonos en eso, voy a empezar a buscar los elementos de electrónica, los componentes, el conocimiento que necesitamos para eso. Puede ser que al principio nos sentamos un poco perdidos, yo misma pues suelo empezar de cero casi cualquier proyecto que hago, pero la verdad es que eso es un error en el sentido de que no hace falta reivindicar la rueda. Es verdad que siempre está bien revisar y autocriticar nuestros proyectos o los proyectos, criticar proyectos de otra forma constructiva y se necesitan renovar conceptos y la aceleridad es la base de esto, pero hay cosas muy básicas que ya están hechas y que nos pueden servir para empezar a construir desde ahí. Aquí no estoy diciendo nada extraño, no es solo algo de seguridad electrónica o sonará de cualquier proyecto, pero se repite ese patrón también en este tipo de proyectos. Entonces, hay muchos elementos que están ahí fuera en relación a proyectos de hardware libre que nos van a servir como código, principalmente en C o en Python, hay en otro tipo de cosas, incluso en el computador y cosas del estilo, ¿no? Pero yo creo que lo que más vas a encontrar es que hay muchos componentes, o sea, el esquemático de muchos componentes puestos en internet de forma libre que podemos utilizar para basarnos en ellos y enseñarnos estas otras cosas. Cuando tenemos una placa ya, nosotros que hemos comprado, digamos, si tenemos una placa ya con el que suena, una raspberry, o toma más, porque se utiliza bastante en varios tipos, pues podemos encontrar, por ejemplo, el esquemático de los fines muy fácilmente o información más sobre ellos, de cómo utilizarlo de forma que limitó esta persona es la gracia de las cosas que son libres, es que como hay mucha comodidad detrás, dándole vueltas a conmigo, pues se descubre mejor. Por ejemplo, la Raspberry, uno de sus pines, la Raspberry 2, la Raspberry 3, creo, uno de sus pines, aunque no esté pensado para eso, creo que el 4, puede retransmitir ondas radio. Entonces, pues, por ejemplo, con eso también se puede jugar y se pueden hacer proyectos en ese sentido, aunque no fuera el objetivo fundamental de ese pines, ni venía la documentación oficial de la placa. Pero como vienen los esquemáticos y la gente trabaja sobre ello, pues podemos encontrar esta información en cada de estos proyectos. Y finalmente, pues, si la placa, o sea, la hemos diseñado nosotros, aunque bueno, yo supongo que si ya habéis llegado al punto de que sabéis sobre diseño de circuitos y demás, ya conoceréis esto, pero para los que no lo veis todavía y os interesa, podéis diseñar vuestras propias platas y mandarlas a imprimir. Antes, normalmente, pues, además de diseñarlas, luego había que copiarlas y desde cero hacerte todo el proceso y demás. Ahora, pues, hay bastantes recursos en donde puedes mandar a imprimirlas y en unos pocos días te llegan a tu casa las muestras que hayas pedido. O sea, que tenemos un montón de recursos ahí, no nos hace falta empezar de cero. Y como ya os decía al principio de la charla, pues, muchos más que hace unos años y creo que ese conocimiento también es exponencial. O sea, que hay más gente que se va añadiendo y, bueno, pues, eso genera un ciclo de conocimiento libre importante. A la hora de diseñar cualquier proyecto o cualquier placa, pues, hay que tener claro las partes que no pueden faltar para que no se nos olvide nada. Entonces, por ejemplo, lo más básico que tiene que tener cualquier circuitado, pues, es la tierra, ¿no?, que es cero voltios, el voltaje que sea, que normalmente en las placas de arduino, que ahora veremos si se utilizan un montón para prototipado, pues, suelen ir en torno a 3 a 5 voltios. Si nosotros tienen que tener pines digitales o analógicos, o ambos, que podamos manipular, los pines van a ser el intermediario entre nuestra lógica de programación y el proyecto final, tangible y electrónico. Entonces, esto es muy importante para que nosotros podamos manipularlo. Si estáis empezando, es mejor que tenga pines de varios tipos que nos ayuden a probar diferentes tipos de proyectos. Luego, dependiendo del proyecto que queramos, pues, hay algunas que tienen pines específicos para retransmisión y transmisión de datos en diferentes protocolos, un botón de análisis, un montón de cosas más. Hay varios tipos de reguladores que nos van a ayudar a llevar tanto la información como la energía de nuestro sistema, de nuestro circuitado, y nos va a ayudar, pues, a repartirlo entre los componentes y la lógica del proyecto que tenemos empezado. Entonces, podemos hablar de resistencias, por ejemplo, que nos van a ayudar también a que no se nos repienten nuestros componentes. Hablamos de condensadores, de todo tipo, de muchos tipos de manuales. Estos tipos de reguladores externos son súper importantes. Luego tendremos nuestros componentes, que serán esas cosas extras, que nos ayudarán a diseñar nuestro circuito, nuestro circuito. Si me estáis preguntando algo por el chat, que no lo sé, es que como escucho musicitas, ahora mismo no lo estoy leyendo, pero luego lo miro todo. Estos componentes externos que tenemos y que nos ayudan a diseñar lo que tengamos en mente es de lo que más me explica que existe actualmente en el mercado de diseñar el circuito. Porque tenemos desde sensores de muchísimos tipos, o sea, yo tengo sensores muy locos, desde músculos, de color, de movimiento, hay muchísimas cosas en la actualidad, o sea, que depende de la creatividad que tengamos cada una para hacer diferentes cosas. Tenemos accionadores que pueden ser botones, joystick, podemos convertir sensores en accionadores, también podemos hacer nuestros accionadores, incluso tinta que conecta la electricidad, podemos utilizar GPS, podemos utilizar LEDs para diferentes maneras, de diferentes tipos, tenemos tarjetas, un montón de cosas más. Entonces, lo que os quiero transmitir con esto es que realmente hay tantísimas cosas ya de las que podemos disponer para nuestro diseño, que realmente con creatividad se pueden hacer muchísimas cosas. Y por eso decía antes que es importante también darle una oportunidad a nuestros propios diseños antes de aparatos que ya están listos, que veremos que existen para seguridad y se utilizan mucho, se utilizan de forma profesional, en equipos profesionales. Pero no está mal darle una vuelta a nosotras y pensar en cosas diferentes porque, como ya veis, es que hay muchísimas cosas. Ahora, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, también tenemos que pensar en qué placa tenemos que utilizar. Y lo que aquí os quiero decir es que también, igual que en muchos componentes, hay muchos tipos de placas y hay algunas más sencillas que otras. Yo siempre soy de intentar atinar lo máximo posible a la placa que nos corresponda, porque si no es matar moscas a cañonazos y utilizamos, por ejemplo, una rasterri, que es una pedazo de placa que no es enteramente libre, pero tiene bastantes componentes libres, hay un debate interno del universo de electrónica. Entonces, como ya decía, la rasterri está muy guay, es muy útil, se utiliza mogollón, pero a veces los proyectos que tenemos en mente son mucho más simples para lo que realmente puede ofrecernos una rasterri. Entonces, en esos casos podemos, por ejemplo, irnos a Arduino o a otros tipos de pedes que se llaman, que son placas en donde se unen un sistema, un microprocesador, más o menos simple, dependiendo del cual se utilice, y alguna cosita más, por ejemplo, un FEDER con Bluetooth, un FEDER que nos permita utilizar un protocolo C, que por ejemplo están muy guays para crear instrumentos para salir a MIDI, o algún tipo de conexión rápida que necesitemos, o de otros tipos, incluso algunos que se activan y que funcionan como si fueran un teclado, aunque no, aunque no, no sea de verdad, y eso sirve para seguridad, y ahora le doy. Todo eso nos hace falta una rasterri, nos puede valer una placa mucho más simple, y por lo tanto también más barata, que eso también es un poco más barato. Para procesamiento más complejo, y así, pues, nos podemos ir a raspis, a otro tipo de placas similares, como la Orange Bee, y así, hay varias, dependiendo de lo que queramos, por ejemplo, en Adafruit, podéis echarle un ojo, y todo lo que queráis, podéis buscar tus visitos, en Jackalay también, y bueno, de Feedback, que son los vendedores oficiales de Rasp, Peripi y otros componentes que tenemos aquí en Europa. Entonces, está interesante y de ese modo podéis hacer de uno forma mucho más suficientes vuestros proyectos. Ahora, además de pensar en la electrónica, como es el añadido que tienen estos proyectos, es que tenemos que dividir nuestra mente en la parte de electrónica y el diseño de los componentes, de articulado y demás, y de bobearlo, igual que lo haríamos con el código, y luego pensar en código también, porque necesitamos programar, generalmente en C, aunque también podría ser en Python y otras cosas, como antes. Entonces, en ese caso, pues, por ejemplo, pensamos en la declaración de valiables, en cómo resetear, cómo encender, si queremos que se cumple, si queremos que tenga funciones, cosas por el estilo. Entonces, si estáis empezando, yo recomiendo que empecéis con microbits o con Arduino, en donde se manipulan este tipo de cosas, en Arduino con C, microbits con Python, pero te lo pone todo muy fácil y todas las funciones están ya pensadas para utilizar en electrónica. Entonces, pues, es un paso interesante. Y luego también utilizaremos librerías, que es lo que han vivido, entonces, pues, todas las librerías que están montadas en Arduino o microbits son librerías, que son lenguajes que nos pueden sonar más o menos si sabemos algo de programación, y están pensados para manipular este tipo de platas. Después es mucho más sencillo que hacerlo todo desde el nivel más bajo. Si habéis programado alguna vez, habéis utilizado librerías, pues, yo sé, de matemáticas, de física, dependiendo de los proyectos que tengáis, con electrónica es lo mismo. Y, bueno, pues, como ya os decía, luego tendremos componentes que necesitaremos añadir a nuestro proyecto, pues, esos componentes se conectarán a los pines que hablábamos, que eran como ese intermediario entre lo electrónico en nuestro programa. Entonces, por ejemplo, si hemos conectado un LED al pin 1, pues, tendremos que programar el pin 1 como si fuera un LED, si hemos conectado un botón, un estimador de algún tipo al pin 3, pues, lo trataremos como tal y así. Entonces, pues, generalmente nos movemos con un rango de identificadores que van a ser esos pines. Entonces, con este tipo de conceptos ya nos podemos más o menos lanzar a diseñar cosas. Algunas de mis platas favoritas son, pues, el Arduino Nano que tenéis aquí, que es una placa súper versátil, muy pequeñita. Entonces, pues, también sirve para coser en proyectos o para esconderlo en proyectos pequeñitos en el caso de seguridad. Bueno, esta es la típica, que es el Arduino Uno. Creo que ahora el Arduino Uno es más difícil de encontrar, pero un buen sustituto es la Metro. Y, bueno, pues, como veis, tiene muchísimas opciones. No hace falta utilizarlas todas, pero tiene tantas que es bastante versátil. Como veis, tiene un chip, un componente que va a ser el cerebro de este Arduino, de este procesador, que es el AT-Mega. Entonces, yo, por ejemplo, cuando diseño placas, como me gusta mucho cómo funciona el Arduino y demás, pues, a veces simplemente cojo la misma placa que tenga el Nano, que no recuerdo si esta foto era del Nano o del Uno, pero básicamente cojo el chip básico de lógica y diseño en base a eso. Hay otros diferentes que funcionan de forma similar, pero tienen sus diferencias, que es, por ejemplo, uno de los más utilizados en seguridad, es el AT-AIMI, aquí, ¿vale? No sé si lo veis ahí, que pone AT-AIMI. Pero normalmente cuando se compra, se compra en esta forma. Como veis, parece como una especie de USB, y es así como lo tratamos. Esto, si alguno ha visto Mr. Robot, hay una versión similar, una versión oficial de este aparatito, que se llama Raberdaki, pues, yo una de las prácticas que hago en las clases que imparto en FP, es hacer un Raberdaki con esto. ¿Y qué es un Raberdaki? Pues, es un USB, que parece un USB, pero que cuando lo enchufas a un ordenador, actúa como si fuera una entrada del teclado. Lo que no hay ningún teclado detrás, sino que hemos programado para que escriba solo cosas. Entonces, por ejemplo, si el ordenador está abierto, no han cerrado la sesión ni nada, y se han ido al baño, o se han ido a la cafetería, o se lo han dejado abierto, pues, puedes emular la entrada de un teclado, y tú a lo mejor estás ahí sentado cerca mirando al techo, y mientras tanto, pues, está abriendo la terminal, está creando un backdoor, por ejemplo, que es como una especie de puerta trasera, es decir, un programa que nos conecta con un servidor externo, o está extrayendo información y guardándola, o está borrando cosas, lo que sea que queramos hacer. Entonces, es un proyecto curioso, es interesante, ocurre de verdad y se utiliza en campañas reales de seguridad ofensiva y simulación de ataque. Generalmente se utiliza para campañas de concienciación de seguridad, para que la gente aprenda a bloquear sus ordenadores y demás, pero se utiliza de verdad, y esto, por ejemplo, para eso se utiliza este sitio. Entonces, ya que no mucho hemos introducido y hemos pillado carrería para hablar de proyectos, os voy a contar algunos proyectos que pueden ser interesantes. Pero antes que nada, quiero dejar súper claro esta diferenciación que hacíamos al principio de la charla. Tenemos dos partes de hardware hacking y están diferenciadas y son dos trabajos que, bueno, se necesitan conocimientos similares, pero que son diferentes. Por un lado, que es de lo que estoy hablando ahora mismo, que es el diseño de aparatos de seguridad, es decir, diseñar aparatos, que nos ayuden a tareas de intrusión, es decir, a simulaciones de ataques, pues cuando tienes que ir a una empresa a hacer un ataque o tienes que simular algún tipo de ataque, aunque sea en un laboratorio, ¿no? Pues el diseño de esos aparatos es de lo que estoy hablando ahora mismo y es una de las ramas. Y otra de las ramas es que te dan un aparato, pues, por ejemplo, un router o, no sé, algún tipo de aparato industrial especial de algún tipo de fábrica, un robot. Y entonces, pues, tienes que intentar buscar vulnerabilidades más allá de lo que puede ser, por ejemplo, la aplicación de control, sino, pues, vulnerabilidades de que no reviente, de que no se pueda extraer información con facilidad, de que no tenga información endebida, que se llama, que es que a través de una técnica que explicaré también ahora, de data, podamos extraer información. Entonces, son dos actividades diferentes, ambas tienen más o menos espacio en el mundo de la seguridad, si bien es bastante más apartado y bastante más reducido ese hueco que existe que el resto de tareas de filosofía, pero existe, yo he hecho ambas cosas, mucho más brevemente que a lo mejor que en testing, que es sobre web o lo que estoy haciendo ahora, pero se puede hacer y existe especialmente, pues, en cuestiones industriales, porque son las más atacadas, son las más, con ese objetivo de ataque. Siguiendo con lo que hablábamos de proyectos, otro proyecto interesante y que también lo suelo hacer con el alumnado, es carding. Carding es un tipo de ataque que se basa en copiar la información de una tarjeta, generalmente este tipo de tarjetas que nos sirven para acceder a partes específicas de un edificio, que suelo funcionar con el refit, pues, es la copia, la extracción, la información de esas tarjetas y duplicarlo en otras tarjetas que nosotros tengamos que estén vacías para poder entrar y salir de zonas que se suponen restringidas, por ejemplo, ¿no? Eso suele utilizarse mucho. Entonces, ¿qué se suelen hacer? Pues, son llevar este aparato a la cafetería, que es donde la gente, por ejemplo, suele dejar sus etiquetas, a lo mejor, encima de la mesa, donde se va a pedir o lo que sea, y copiarla. Entonces, por ejemplo, la gente de seguridad suele llevarla siempre por dentro de la camiseta o dentro del bolsillo, cosas así, porque ya no suelen hacer nada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ese tipo de aparato hecho simplemente con el Arduino y con un sensor de R-CIP, sensor transmisor, en este caso, porque la mente es el sensor de transmisión, que es lo que nos va a permitir volcar esa información sobre una tarjeta en blanco. Entonces, pues, por ejemplo, lo que aquí os quiero enseñar es que si quisiéramos hacer de cero ese proyecto, pues, sabiendo que tenemos este sensor y que tenemos que utilizar el Arduino, con que busquemos los pines, la información de los pines, que como aquí os decía, ¿veis? Son numeritos, y es lo que son numeritos, son los que luego vamos a ver volcados en la placa, y vemos para qué sirve cada uno de esas salidas. Entonces, podemos saber con qué conecta cada cosa. Si las indicaciones de la documentación de nuestro sensor nos dicen que necesitan todo esto de la Tierra, los voltios aquí, el conector SDA, SDA, luego MOSI, MISO, todas estas cosas, pues, simplemente buscamos hacia dónde debería corresponder en nuestra placa. Suele ser casi como montar un puzzle, porque casi toda la documentación y la información de este tipo de cosas ya está por ahí. Entonces, es simplemente, pues, juntarlo todo y como un puzzle ir montando. Luego esto, aunque ahora voy a pasar a enseñaros otros proyectos, una vez que hubiésemos hecho ya todas estas conexiones, tendríamos que subirle el código en Arduino, que es T, como ya os decía. Pero hay varios ejemplos y pruebas que podemos ir subiendo, y sobre ahí ya empezar a editar el código para crear, pues, lo que estoy comentando. Yo, en concreto, lo tengo por ahí en un repositorio de un taller que viven. Otros proyectos interesantes, y quizá, pues, que vayan un pasito más allá. Pues, el que tenéis a la derecha, por ejemplo, es la Metro, que es la que os he dicho que se parece mucho a la Arduino Uno, que es otra placa. Y además, pues, tiene una placa que nos permite hacer conexión de 3G. Entonces, ya sé que estamos ya casi rozando todos en el 5G, pero, por ejemplo, con esta placa, pues, se pueden hacer proyectos de móvil simple. Entonces, además, aquí en la foto, lo que le hice es añadirle unas antenas de GPS que me permitían hacer un proyecto de Geofensive. Geofensive es que va generando una señal de GPS y mandaba por SMS esa información, de modo que, por ejemplo, podemos monitorizar, digamos, un paquete. Entonces, si, por ejemplo, queremos saber dónde está el despacho de alguien en una oficina, podemos hacer un doble fondo con este aparato y que nos vaya mandando la ubicación directo. Y nosotros ya podemos programarlo como sea y podemos presidir de otro tipo de dispositivos que no controlamos tanto como por su dispositivo. Porque una placa de estas es completamente torta. Entonces, como veis, podemos atribuirle cosas más allá. No solo tenemos que pensar en Wi-Fi o Bluetooth, sino que podemos irnos a conexión móvil, a GTS y demás. Y lo que tenéis a la izquierda es de Wi-Fi, más o menos, es SP8266, que es un tipo de PDF que se utiliza para cosas de Wi-Fi, un tipo de placa que se utiliza para proyectos de Wi-Fi, con una Raspberry Pi. Y entonces, yo me fui con esto a un centro comercial y lo que hice fue, de forma pasiva, escanear los dispositivos a mi alrededor, de forma que pude descubrir marcas de los dispositivos que había a mi alrededor, la versión y demás. Y esto es un escáner pasivo, o sea, no estoy infiriendo ningún tipo de ataque, no estoy haciendo nada que modifique esa información y que desataque, pero estoy extrayendo, enumerando, que se dice, esta información que me puede servir para hacer un ataque más importante. ¿Me permitís un segundo? Voy a encender la luz, que no olvido nada. Voy a hacer un segundo. Entonces, por ejemplo, sobre cosas como lo de la verdad que decíamos antes, que es el USB este que ha emulado montado de teclado, para eso existe un aparato ya y no hay que programarlo en cero, pero, por un lado, es más caro y, segundo, pues, ya está programado, no es algo que hemos planteado. Pero, bueno, podemos comprarlo nosotros, ¿no? Existen también muchos proyectos que puedes comprar también para tipos de ataque Wi-Fi y, entonces, bueno, pues, también si queremos algo rápido podemos comprar eso directamente. Pero proyectos como este, como el de Geofencing o como el de un escaneo pasivo de información de dispositivos a tu alrededor, son cosas más específicas y, por lo tanto, pues, es más difícil encontrar ese tipo de cosas. Entonces, en lugar de tirar la toalla y cambiar nuestros proyectos o nuestros ataques y, en general, nuestra simulación para adaptarnos a los proyectos que ya existen, es peor que que nosotros tengamos una idea clara de cómo queremos que sea nuestro ataque, cómo queremos simular un ataque contra un cliente y poder nosotros mismos diseñar. Y luego, como hablábamos, estos son ejemplos, ¿no?, de diseñar cosas para tratar y luego decíamos que había cosas que utilizábamos para analizar o sacar vulnerabilidades de aparatos que no son parte de calidad necesariamente, como decíamos, ¿no?, routes, aparatos industriales, robots, cosas del estilo. Entonces, para eso podemos utilizar principalmente, por ejemplo, dos técnicas. JTAG son JTAG y Chippo. JTAG es medianamente pasivo y no hace ningún daño. Chippo sí que puede dañar permanentemente el dispositivo. Entonces, para JTAG utilizaremos, por ejemplo, el bus pirate, que es este, que nos va a permitir leer información de pines, que decíamos, ¿no?, esos pines nos van a permitir sacar información o mandar información. Entonces, si no estamos utilizando una plática como Arduino, también existen ese tipo de cosas a veces y tenemos que encontrarlas y si se sabe de electrónica, pues, pues, saber más o menos de dónde extraer información y con ayuda de estas placas, pues, podemos hacer lo intermediario entre nuestro ordenador y el producto que estamos analizando para sacar información. Esta es una versión más o menos barata que se puede utilizar también para debugging. Luego está que se llama Black Pro, que es un poco más especializada que tampoco es la más profesional del mercado, pero que sí es también la más en pocas de la vida. Y, bueno, bueno, antes de decir el gracias final, decir esto, por ejemplo, son cosas que se utilizan, que podéis utilizar también en cualquier momento, si queréis, para probar cosas de JTAG. Veréis que toda la documentación está ahí puesta y podéis investigarlo y yo lo he utilizado de forma profesional en mi laboratorio cuando trabajaba de esto. Y la otra técnica que hablamos, que es chip off, chip off básicamente es cuando no conseguimos sacar información sobre la marcha con nuestro aparato funcionando y activo, lo que a veces se hace es intentar extraer, por eso es chip off, extraemos, desoldamos esos componentes de la placa que estamos analizando, porque a veces hay componentes que sirven de bloqueadores. Entonces, la idea es que sacando esos componentes y analizándolos por separado, puede ser que estemos también quitando ese bloqueador. Entonces, nos arriesgamos porque hay placas que cuando eliminas el bloqueador borra todo el contenido. Entonces, nos arriesgamos a que se vuelva su contenido, nos arriesgamos a quemar componentes porque suelen ser muy pequeños. Si veis una placa de diferentes componentes que son súper, súper pequeñitos, especialmente se están recientemente. Entonces, hay mucho riesgo y es probable que no podamos luego volver a soldar todo y dejar lo que me gustaba, por eso normalmente no se suele hacer lo primero. Pero es otra técnica que también se utiliza y también hay montones de aparatos que nos permiten y nos ayudan a hacer este tipo de cosas que ya suelen irse a un laboratorio centralizado. Entonces, estas son las dos ramas que espero más o menos haber aclarado. He intentado hacer un resumen de todo, pero como veis esto es un mundo y yo os invito a que esta charla sea básicamente una introducción para que busquéis más por vuestra cuenta en internet y descubráis lo que es la comunidad Naked que hay detrás porque de verdad es súper interesante. y pues eso es más o menos lo que voy a presentar. Así que no sé si tendréis dudas y daría ahora los comentarios. Sí, claro. Pues muchas gracias, felicidades por la charla. Ahora quien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle a Paula pueda que lo escriba por el chat y ya vamos y ya vamos rellenos. Ahora mismo no hay ningún mensaje. Me explico muy bien, me explico muy mal. Yo sí tengo una preguntilla mientras la gente se anima en el chat porque Paula hace una charla muy interesante, la verdad. Y a un tema que, bueno, yo de hardware soy poco, siempre he sido poco de hardware. A mí me van mal las interfaces de usuario, las típicas de software, vaya. Pero que veo que esto es un mundo, de hecho, ya me he estado mirando yo cosillas de Arduino también y tengo varias preguntillas. En principio tú hablas de proyectos hardware, ha hablado también de la comunidad naked, ahí digamos sería algo, existe algo similar a lo que sería GitHub de repositorios de software a un repositorio de hardware, o sea, ¿dónde busco yo hardware libre? Es súper buena pregunta y de hecho sigue existe y hay gente loquísima que hace cosas increíbles. Uno de mis favoritos es Hacksterio. ¿Lo puedo poner en el chat? Sí, lo pongo. Creo que no lo he escrito mal. Sí, 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 ahí está. mal. Lo voy a comprobar también por si acaso tengo alguna rata. Pero Hacksterio tiene una comunidad grandísima de gente que hace cosas y es eso, es rollo repositorio porque como bien dice, los repositorios para electrónica son especiales porque aparte del código tienes que subir todo lo demás y entonces, pues, aunque puedes subirlo a GitHub y de hecho en GitHub o en GitLab que es favorito en este caso, podéis encontrar muchas cosas. este está diseñado específicamente para eso. Y luego, Hackaday que es también un sitio que en realidad Hackaday que ahora lo voy a escribir por el chat per se es de noticias y cosas de electrónica. Pero, hackaday.io es de la comunidad que hay detrás y por lo tanto también te permite subir en modo repositorio proyectos de electrónica. Y se lo voy a pasar ahora también para que este es una cosa si querés. Y eso yo creo que son mis dos favoritos específicos de cosas de electrónica pero como yo os digo en GitLab también podéis encontrar de electrónica aunque no sea específico para eso. Porque yo me, la verdad, a mí ahora mismo me interesa lo que sería porque hablamos también de seguridad pero yo he entendido perfectamente tu charla y te refería a otro tipo de seguridad. pero desde el punto de vista por ejemplo de un hogar en el cual yo quiero tener una serie de cámaras sensores y proteger digamos mi vivienda ¿podría encontrar algún cosilla por ahí? Sí, de hecho yo tengo la Raspberry con una cámara vigilando a mi lagarto. Así que se puede hacer exactamente lo mismo y está bastante guay porque a diferencia de otros aparatos que puedes comprar a lo mejor de Xiaomi y todo eso son mucho más programables y mucho más versátiles entonces pues podéis diseñarlos para que hagan diferentes cosas para diferentes horas de día movimientos cosas por el estilo. Hay muchísimos proyectos búscalo o en la jaca de y en casterío y seguro que encuentras de Raspberry de Arduino y de muchos más. Genial. Lo voy a mirar lo voy a mirar y si tengo dudas te pregunto. Sí, sí, además porque me ha dejado claro que hay como dos partes la parte de diseño de aparatos simula ataques y a la empresa y acojonarlos por decirlo como diciendo pero os dais cuenta lo que tenéis aquí. Ha hablado también de la parte de encontrar con las habilidades y todos ambos puntos de vista son de ataques. ¿Hay algo y esta es la pregunta ¿hay algo para defensa? Bueno, la defensa en este caso se considera en el diseño intentar por ejemplo no poner de forma embebida es decir encostada dentro de la propia arquitectura pues contraseñas y cosas por el estilo y luego por ejemplo hay chips que son diseñados específicos para cosas de seguridad en el sentido de para proteger ese tipo de contraseñas citados o datos que tengas que meter sí o sí en un dispositivo electrónico pero no lo hagas a lo loco entonces hay chips en este caso entonces estoy intentando pensar cómo se llamaba pero te lo voy a decir ahora mismo porque además no es algo rollo súper raro y difícil de encontrar ni nada sino que que sufre en The Pijat que era la página esta que decía que era comercializadores oficiales de Raspi en Europa y demás lo tienen pero que sí generalmente cuando se habla de protección de lo que se habla es de seguridad en el diseño entonces generalmente lo más básico es en eso y luego también en la carcasa donde se mete esto es súper tonto pero en por ejemplo en un contexto industrial hay veces que tiene que estar pues a lo mejor en un campo abierto porque esté monitorizando entonces tienen que estar ahí entonces la carcasa que tenga alrededor tiene que ser lo suficientemente fuerte y bien cerrada para que no sea fácil de forzar porque yo por ejemplo a mis alumnos les enseño cómo utilizar ganzúas porque es otra de las cosas que normalmente se requieren cuando eres redtimer porque tienes que abrir puertas o cerraduras o cosas así entonces tiene tiene que no ser fácil de abrir con este tipo de dispositivos entonces eso también se considera otro aspecto del diseño que no tiene nada que ver con sí, sí, claro todo lo que es de prevención es de diseño no encuentro el nombre del otro pero cuando lo encuentro lo pongo en el chat que estoy y ya mi última pregunta que yo creo que le estoy picando a más gente para que que cursen así de porque dices quería preguntarte lo más raro que has hecho pero no de proyectos gordos profesional de esto sino de por jugar tú o alguno de tus alumnos ha incitado un poco a la creatividad y así como decir bueno en una tarde sabiendo un poco me da por jugar y te hago mira que chorrada no sé que me puedas poner un ejemplo de algo que sea como raro divertido de jugueteo y que se pueda hacer que se puede es que es diferente o sea yo o sea por cosas que se puedan hacer más o menos fácil y que puedan ser interesantes con colores o con eso a lo mejor para una discoteca o para casa una fiesta a mí me gustan mucho los colores esas cosas entonces he llegado a hacerme por ejemplo luces para ponerme debajo de la falda cuando salía y entonces pues según el ritmo cambiaba el color luego hice un lector de color que me ayudaba a apuntar según el color que me gustaba en plan veía un color por ahí lo captaba lo copiaba y luego lo utilizaba y entonces pues cosas por el estilo porque como os decía que había sensores de colores sensores entonces eso sí y eso son cosas que se pueden hacer simplemente con con LEDs o con o con el sensor de colores y que siempre llaman la atención y que de hecho pues algo tan simple como por ejemplo un LED RGB que en una en una sala apagada yo recuerdo que mis alumnos adolescentes de hace varios años cuando empecé a enseñar pues le gustaba mucho y solo era un LED que digo pues se traía un arcoiris y sacaba una cajita que en realidad tenía eso dentro y flipaba pero a lo que más le ha gustado de proyectos míos que es uno que hice en la universidad y es lo que más le ha molado a mis amigos siempre es que compré un hay un juguete un juguete que se encuentra en las jugueterías que se supone que es una diadema que te lo pones en la cabeza y mueves una bolita con la mente no sé si lo habéis visto se vende como algo de Star Wars o algo así básicamente triangula tu concentración a través de señales de ondas mentales básicamente entonces lo único que mide es la concentración entonces pues eso el juego lo utiliza como para mover la bolita entonces yo me compré esa diadema la abrí la conecté al arduino y extraí la información de sacada de su extensor entonces la convertí en una agenda que me recomendaban las tareas más fáciles cuando estaba con poca concentración y cuando estaba a tope de concentración me recomendaba las cosas más complicadas y entonces así podía aprovechar el tiempo oye eso lo habrás patentado ¿no? está libre lo podéis encontrar en GitHub yo siempre lo pongo todo todos mis proyectos libres buenísima esa idea entonces pues eso siempre les ha molado a mis colegas y es como creo que es lo más loco que he hecho pero ahí ya sí necesitas encontrar la diadema enchufar el arduino sacar la información y tal y en una tarde es más raro pero date cuenta que de pensar en placa a cosas así tan porque la luz en la falda o la diadema que te ayuda a planificar bueno increíble increíble Paula muchas gracias nos da idea nos da idea sí bueno pues si hay alguien más que quiera preguntar pues si ya gracias Paula bueno mientras la gente se anima pregunta yo tengo un par de preguntas Paula cuando tú yo que esa cosa siempre me no me queda claro cuando bueno no me queda claro existen muchas placas generales las PES y demás y cuando se habla de más específicas ¿eso por qué? principalmente porque por ejemplo consume menos energía y te puede durar más tiempo colocarlo en algún sitio es más difícil o o solo por precio o por qué interesa es una mezcla es una mezcla de todo la Raspi necesita más energía y también tiene menos batería que no puede tener por ejemplo una FEDER básica o un Arduino o un Nano funcionando en el mismo tiempo también son más baratos o sea son ambas cosas pero luego también por ejemplo a la hora de configurar una Raspi pues tienes que o sea es más complejo incluso depende del proyecto que tengas que hacer que el configurar un Arduino o un PEDER o alguna cosa así entonces también hay tiempo que estás sacrificando en un proyecto que a lo mejor no tienes prisa o lo que sea yo es que estoy pensando también en un contexto de trabajo ¿no? entonces tienes que hacer también proyectos en un tiempo determinado y tal pero si no pues también entonces es una mezcla de todo de tiempo de dinero de energía que necesitas y en general entonces es una mezcla de todo antes dijiste eso que me llamó la atención porque decías que ya podías por ejemplo tener el diseño enviarlo para recibirlo en tu casa ¿es al final cuándo te cuesta? ¿te cuesta mucho, poco? depende de al que vayas y la cantidad que saques hay sitios por ejemplo que mínimo sacar 5 placas y a mí sacar esas 5 placas el último pedido que hice que es para hacer placas para un evento que así como un regalito para los organizadores me costó creo que a 12 o 13 euros o sea que tampoco fue mucho lo que pasa es que luego tienes que comprar los componentes que le quieres soldar en mi caso pues eran LEDs y un poco más ¿no? pero si ya te vas a algo más complejo pues ya te puedes subir el precio teniendo los componentes por ejemplo tú te puedes descargar e imprimir una placa que hay de hacking súper compleja que es para hacking de radio y aunque tú te la imprimas y te llegue a casa con unos precios como los que estamos hablando luego los componentes te pueden subir a 200 euros ¿sabes? más tiempo de soldarlo entonces pues depende del proyecto pero imprimirlo en sí tal cual lo que es la placa aquí hay un par de preguntas de Alberto no sé si quieres coger micrófono o si quieres se lo estoy leyendo pero si quieres hablar sobre lo de que se está afectando el apocalipsis bueno el apocalipsis en las casetas sí la verdad es que está afectando por ejemplo a la rapidez en la que se están sacando o reponiendo stocks de diferentes placas de arduino y tal que sigue habiendo suficientes como para que podáis comprar y probar y demás y prototipar pero es verdad que mucha menos y con mucha más lentitud de lo que ocurría antes antes me refiero pues a lo mejor hace tres años ¿no? o hace dos y que ahora pues es un poco más lento yo me he comprado una placa la semana pasada y llevaba un par de años esperándolo entonces se nota un poco pero todavía se puede trabajar bien en la comunidad sin que afecte muchísimo ahora a nivel de empresa y de grandes producciones sí que está afectando muchísimo pero bueno ahí ya no me meto tanto estoy aquí hablando de comunidad y de hecho yo prefiero el reutilizar hacer proyectos y demás que en pensar en una protección continua de este tipo de cosas y sobre los servicios de placas basados en Europa sinceramente los que yo he estado utilizando hasta ahora están basados en China que es básicamente donde están todos los productores típicos de envío de placas pero pero bueno eso o sea yo podría buscarlo si quieres y preguntar por ahí en mi grupo yo ya te digo los que conozco son de Asia entonces tampoco te va a servir muchas gracias y a ver si alguien se anima yo realmente lo he tocado menos sí que tuvimos un aparato muy pro muy chulo de radio hacking en una empresa en la que estuve y por ejemplo una práctica que hicimos en laboratorio era replicar el mensaje de una de una puerta que abres con un botoncito de radio pues era captar esa señal y replicarla para abrir esa puerta desde nuestro propio aparato en lugar de que fuera el botón legítimo y yo creo que eso es lo más chulo que hemos hecho con ese aparato que era súper complejo además porque el tema de hacking con radio es chunguillo pero ya te digo o sea no soy experta en ese tipo de proyectos sino que lo probé y lo hice y sí que me gusta mucho la radio pero desde el punto de vista de retransmisión de radio no tanto de hacking entonces yo creo que ese es el proyecto más bueno pero lo usamos en contexto de laboratorio de la tecnología que se han que se han se han o lo usamos y de ello es el proyecto Bueno, si no hay más preguntas, pues... Lo que sí quiero decir es que si se os ocurre después me podéis preguntar en cualquier momento por teléfono, por Twitter, yo digo para divulgación casi. Claro que sí. Si alguien, lo he dicho, si alguien tiene después alguna pregunta, porque a veces estas cosas después te suben las preguntas posteriormente, o sea, en caliente es más difícil. Bueno, si no hay más preguntas, pues nada, de nuevo la... Felicitarte por la charla, que ha sido súper interesante. Hay gente que, bueno, yo no controlo más nada de esto y siempre es muy interesante ver todas las cosillas que se puedan... Sobre todo porque es la idea, ¿no? De decir, se puede hacer esto, se puede hacer esto y montar un propio proyectito de algo. Mucha sensación de libertad, es decir, se puede hacer cosas que, lo que dices, ahora con los sensores que hay y demás, hay cosas que hace unos años no se podrían o no serían tan fáciles de hacer. Sí, sí, o sea, completamente recomiendo que os echéis un ojo. Os voy a pasar, de hecho, a la propia página de Pijat. Os echéis un ojo por ahí y veis los sensores y seguro que se os ocurren ideas de cosas que podéis hacer con esos sensores. Y ya de ahí es tirar para adelante. Esto es pensar ya y cogerle el gusanillo. Totalmente. Muchas gracias, de verdad, Paula. No te entretenemos más y enhorabuena por tus proyectos. Muchas gracias. Bueno. ¿Me dispones entonces? Gracias, eh. Adiós. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Ah, bueno. No he dicho que se espera ya para… Bueno, ya lo anunciaron en su momento para Julio la siguiente charla. Hola. Gracias.